Hola, bienvenidos a CNS Noticias. Saludamos a nuestros televidentes y seguidores en el Eje Cafetero y Norte del Valle. Les compartimos los titulares de las principales noticias del día de hoy, jueves 26 de agosto. Autoridades capturaron a cinco hombres señalados de ser los autores de un atraco múltiple en el parque del barrio Guadalupe, en el municipio de Dos Quebradas. Cayeron en manos de las autoridades tres hombres que integran el cartel de los más buscados en el área metropolitana de Pereira. Estarían relacionados con delitos de microtráfico. Más de 4.600 indígenas están confinados por grupos armados en Bajo Baudou. Por otro lado, fueron hallados en Caldas ocho cuerpos de posibles víctimas del conflicto armado. Ampliación de este y otras noticias en nuestro grupo informativo regional. En CNC con la comunidad se atendió la denuncia del abandono en el que se encuentra la escuela-taller en el sector de las brisas de la comuna Villa Santana. Se encuentran abiertas las inscripciones para pagar el servicio militar en las filas de la Policía Nacional. La convocatoria es para hombres y mujeres mayores de 18 años y menores de 24. En nuestra sección de mascotas, esperen más secretos y detalles para tener una mejor relación con su animal de compañía. Autoridades en el área metropolitana de Pereira entregan reporte de las últimas actividades policiales, logrando la captura de cinco hombres por el delito de hurto agravado. Además, otros dos fueron detenidos en las últimas horas, quienes hacen parte del cartel de los más buscados. La policía metropolitana de Pereira En el Parque Guadalupe, sector de Dos Quebradas, se realiza un plan cierre donde los diferentes cuadrantes, tanto de Dos Quebradas como de Pereira, intervienen en este operativo, logrando la recuperación de los elementos hurtados, como son celulares, dinero, un equipo de audio. Al igual, se inmoviliza un vehículo y se incauta un arma traumática y armas blancas. Uno de los detenidos es un reconocido delincuente que cuenta con un amplio expediente delictivo en la ciudad de Pereira. Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Estas personas presentan unas anotaciones por diferentes delitos, donde una de ellas presenta ocho anotaciones, de las cuales siete son por hurto. Estos sujetos quedaron a disposición de autoridad competente. Por el momento, se ha legalizado su captura y estábamos pendientes de la audiencia de imputación de cargos. Nosotros invitamos a la ciudadanía a informar todos estos hechos que afecten la seguridad ciudadana para que los cuadrantes reaccionen oportunamente y lograr estos significantes resultados. Nuestra Policía Metropolitana y las administraciones de la misma, se logra la captura muy importante de cinco personas que cometieron un hurto en el municipio de Dos Quebradas. Estas personas se hizo el plan candado que ejecuta nuestra policía y fueron capturados en la sexta con trece de la capital risaraldese. Un éxito todo este trabajo articulado que se desarrolla de las administraciones del área metropolitana y nuestra policía. En las últimas horas fueron capturados tres hombres que hacían parte del cartel de los más buscados en el área metropolitana de Pereira y quienes presuntamente estarían relacionados con delitos de microtráfico. En el plan 100 contra el microtráfico, la Policía Metropolitana de Pereira logra un importante resultado, donde sobre el cartel de los más buscados se capturan a dos individuos mediante la solicitud de antecedentes en el centro de Pereira. Estas personas están solicitadas por consenso para delinquir por tráfico y porte de estupefacientes. De la misma forma, una otra persona, de sexto femenino, se acerca a las instalaciones policiales donde hace su entrega voluntaria debido a la presión y acerco de las autoridades. Agradecimiento a nuestra Policía Metropolitana de Pereira por estos resultados en materia de la lucha frontal contra el narcotráfico. Esa es la instrucción que nos ha dado el señor alcalde Carlos Maya para seguir trabajando por la seguridad ciudadana. El día de hoy se dieron dos capturas muy importantes en la ciudad de Pereira, especialmente en el barrio Getsemaní y en el barrio Santelena de la capital risaraldense. Allí nuestra Policía dio captura de estos dos sujetos requeridos por la Fiscalía Octava de Dos Quebradas. Es muy importante esta actividad que se desarrolló el día de hoy. Las autoridades hacen un llamado a denunciar cualquier actividad sospechosa y que esté afectando los distintos sectores populares en los municipios de Dos Quebradas, Pereira y La Virginia. Invitamos a la ciudadanía a denunciar todos estos sitios donde se está expendiendo, vendiendo y consumiendo sustancias estupefacientes que desafortunadamente nos están haciendo un gran daño a toda nuestra juventud del área metropolitana de Pereira. En CNC con la comunidad, habitantes de Las Brisas en Villa Santana denuncian el estado de abandono que se presenta, al parecer, en la Casa de la Juventud, donde se realizan actividades sociales para la comunidad. En CNC con la comunidad, atendimos la denuncia realizada por miembros de la comunidad en el sector de Las Brisas de la comuna Villa Santana, donde afirman que la escuela-taller que servía a la comunidad se encuentra en total estado de abandono, afectando los procesos culturales y sociales que allí se desarrollaban. Esta es una escuela-taller que el municipio de Pereira ni la gobernación no le ha metido manos, lleva 27 años abandonado. Hace poquito le metieron 122 millones a esto aquí de Las Colunas. Antes los empeoraron porque acá había 8 salones, con techo y todo, donde venían los cabildos indígenas, abrodescendientes, se moría alguien, aquí lo velábamos, hacíamos convites y todo eso, y esto está súper abandonado. Mira, ahora miran ustedes, señores periodistas, como estadio horrible de los salones, un basurero horrible y botadero de escombros. También se quejan por tener que pagar el uso del gimnasio, que según el denunciante, se ganó tras la participación de los habitantes del barrio en una convocatoria en una administración municipal pasada. El gimnasio aquí hace, nosotros nos ganamos con el doctor Alberto Donoño cuando va alcalde. Nosotros hicimos dos presupuestos, uno para la aplicadora y otro para el gimnasio. Gracias a Dios nosotros ganamos el gimnasio, pero resulta que los presidentes que han habido aquí se echan la plata al bolsillo y dicen que es que cobran 30 mil pesos por el gimnasio y es comunitario. Y yo hoy hablo de la Secretaría de Educación, Secretaría de Deportes, donde sea, y como que no me paran bolas casi porque cómo van a cobrar 30 mil pesos por un gimnasio acá. No paga agua, no paga energía, no paga riendo. Este sitio también contaba con una piscina que fue habilitada como salón y que hoy representa un riesgo para la comunidad. La piscina funcionaba, lo que pasa es que como una ONG se ganó una, algo así como para hacer una escuelita, entonces me llamaron a mí que necesitan 170 niños y ellos de presupuesto ellos hicieron una ramadita acá y se la acabó presupuesto y se fueron. La Policía Nacional tiene abiertas las inscripciones para jóvenes y jovencitas que deseen ser parte y prestar su servicio militar en la institución nacional. La Policía Nacional tiene abiertas las inscripciones para hombres y mujeres mayores de 18 años y menores de 24 para resolver su situación militar incorporándose a la institución. Las actividades que van a desarrollar estos jóvenes prestando su servicio militar durante 12 meses, los hombres van a prestar seguridad a las instalaciones, van a hacer campañas igualmente con las mujeres, campañas con la comunidad, con adultos mayores, acompañamiento en los diferentes colegios, parques, etc. Todo lo que necesite la comunidad para estos jóvenes. Una vez aceptados en la institución, jóvenes y jovencitas serán formados en varios aspectos que les va a servir para el trabajo comunitario. Estos jóvenes duran tres meses de inducción en el cual se les da acondicionamiento físico, lo de normas, leyes, cómo tratar a la comunidad, atención al cliente, al ciudadano y mucho más conocimiento se les dan a estos jóvenes. Tenga en cuenta los requisitos que deben cumplir todos los aspirantes que quieran cumplir su servicio militar en las pilas de la Policía Nacional. Bueno, para los hombres mayores de 18 años, menores de 24 años, puede ser bachilleres, no bachilleres, solteros, sin hijos, no tener investigaciones pendientes. Para las mujeres ellas sí tienen, son los mismos requisitos, lo único es que deben ser bachilleres las muchachas. Bueno, las fechas ya las iniciamos, iniciamos el proceso de incorporación, de inscripción de estos jóvenes, realizándoles sus valoraciones. Vamos a ir hasta el 30 del próximo mes, que es cuando entregamos estos jóvenes al departamento de Risaralda y a la Metropolitana de Pereira, donde van a prestar estos jóvenes su servicio militar. Pueden acercarse al comando del departamento acá de Risaralda, al frente del Hospital San Jorge, ahí quedan nuestras oficinas de incorporación. Por Facebook también pueden encontrar nuestras convocatorias y por la página de la policía www.policía.gov.co. Una de las novedades de la incorporación al servicio militar en la policía es la posibilidad para que mujeres puedan tener esta experiencia. Ha sido muy bueno porque he adquirido muchos conocimientos, tanto nivel en oficinas, también en la calle apoyando a la gente, ayudando cuando, digamos, han habido problemas en la comunidad, cuando, por ejemplo, la pandemia, inundaciones, cosas así, siempre se hace la forma de ayudar a la comunidad. Y eso es algo muy bonito porque no todas las personas tienen el don de servir. Y pues yo una vez escuché que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y eso es algo que siempre tenemos que tener presente. La cercanía con la comunidad y el trabajo por los demás es uno de los aspectos que más resalta esta joven auxiliar, miembro del primer contingente femenino en el departamento de Risaralda, que ya piensa en seguir su carrera en la institución. Pues es bien, de por sí, o sea, como hay gente que no quiere a la policía, como hay gente que sí. Y siempre uno recibe como que Dios los bendiga y es un trato muy bonito que la comunidad le brinda a uno porque ellos saben que uno simplemente sirve, o sea, le sirve a ellos. De resto, nosotros no tenemos nada más que servirles a ellos. Pues que se animen, que es una experiencia muy bonita y que tiene muchos beneficios. Tanto que mientras estás en el proceso de auxiliar, te quieres presentar para patrullera o para oficial, lo puedes hacer aún estando prestando el servicio militar. Que te brindan todas las ayudas, el apoyo para poderlo hacer. También adquieren un descuento en compra de carpeta, bueno, y en la matrícula para ingresar a la escuela y en algunos exámenes. Pequeño corte para comerciales y ya volvemos con más información en CNS Noticias. Telecomercio local, el espacio para los comerciantes de la región. Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos. Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de Nuestra Gente, Canal CNS de la mano de los empresarios. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Carmona, etólogo profesional. El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial para que se conecten a partir de este jueves al canal CNS donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas, bienestar animal, donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando, a lo que está viviendo el mundo ahorita, que todos quieren tener mascotas, pero no sabemos educarlas. Pues les vamos a dar unos tics y unos consejos de cómo hacerlo. Recuerde que no educamos mascotas, educamos familias para que entiendan el mundo de los perros. Mi nombre es Luz Mario Espinosa y pues me preguntaba sobre cómo me ha ido, horrible, porque pues por lo de la pandemia, por la situación, por los paros, está delicada la situación. Siempre me gustó tener un negocio que fuera de pollo, que es para depender de mí mismo, o sea, para trabajar por mi propia cuenta. Agradecerle por la ayuda que nos están brindando desde la alcaldía, para decirle que estamos muy agradecidos por la colaboración y que Dios lo bendiga. Evite pagar más sanciones e intereses con el impuesto vehicular. Recuerde que desde el pasado sábado 17 de julio, por el no pago del impuesto vehicular, se registran sanciones e intereses para los propietarios. Póngase al día con su impuesto vehicular pagándolo en el primer piso de la Gobernación de Risaralda o en la Avenida Juan B. Gutiérrez, calle Octava, número 1980, edificio Premium, local 3. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Gobernación de Risaralda, sentimiento de los propietarios en el primer piso de la Gobernación de Risaralda. En Pereira la cultura no se detiene Ya son 9 corregimientos y 18 comunas del municipio Con acceso a los procesos de la Escuela de Formación Cultural 6.532 niños, jóvenes y adultos Beneficiarios de las áreas de música, danza, teatro, artes audiovisuales Exploración multisensorial, lectura, escritura y oralidad El acercamiento con las comunidades es el camino para potenciar la cultura Y generar procesos de largo plazo ¿Cómo te parece que en mi casa tuvimos COVID Y a mi mamá que estaba vacunada no le pasó nada? Ah, fue por eso que no viniste a trabajar estos días Nos fue tan mal a nosotros que mi hermano casi se nos muere Vacunados, no relajados Si inició su esquema de vacunación o ya lo terminó Recuerde seguir guardando las medidas de bioseguridad Así rompemos la cadena de transmisión del COVID-19 Gobernación de Riseralda Sentimiento de todos Les recordamos cómo regirá el pico y placa en Pereira para este viernes 27 de agosto Les compartimos el pronóstico del clima Según reportes del IDEAM para este viernes 27 de agosto Así se comportaron los indicadores económicos y la variación del mercado de acciones durante el día de hoy ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional En la mañana de este jueves 26 de agosto se registró el cierre total de la vía La Línea que comunica al occidente con el centro colombiano por un desprendimiento de rocas desde la montaña El derrumbe se precipitó a eso de las 6 de la mañana a la altura del kilómetro 70 en la vía entre Calarca y Cajamarca Debido a la magnitud de la emergencia, el cierre de esta importante carretera podría haberse interrumpido durante varias horas por lo que se ha pedido a los conductores tomar la vida alterna por Manizales Mariquita El director del Instituto Nacional de Vías, Juan Esteban Gile, evidenció las afectaciones que ha originado la temporada de lluvias atípicas Señaló que cuentan con 3.600 personas que garantizan los planes de contingencia y más de 250 máquinas para atender las diferentes emergencias que solo durante el mes de agosto ya son cercanas a las 120 Invitó a los ciudadanos que antes de emprender el viaje es importante conocer el estado de las vías mediante las redes sociales de la entidad con el fin de evitar contingencias de movilidad Ante la crisis que atraviesa el hospital, la misericordia de Calarca agudiza por la renuncia masiva de trabajadores y el cese en la prestación de algunos servicios La Defensoría del Pueblo en el Quindío propició una mesa de diálogo con directivos de la EPS Medimás y el hospital Se llevó a cabo un encuentro con el fin de buscar recursos de manera urgente para evitar el cierre definitivo del hospital Dentro de los compromisos adquiridos, la EPS Medimás se comprometió a transferir recursos por 1.500 millones de pesos en los próximos dos meses El Defensor del Pueblo, Juan Camilo Mesa, indicó que continuará citando a las demás EPS para atender las problemáticas del hospital así como las deudas de la red pública y privada del departamento a fin de garantizar el derecho a la salud de los más de 80.000 habitantes de Calarca y sectores aledaños En los cementerios municipales San Maximiliano Colbe de Victoria, Nuestra Señora del Carmen de Norcasia y San Diego que lleva el mismo nombre de ese corregimiento de Samaná Caldas la Unidad de Búsqueda de la Jurisdicción Especial para la Paz logró la recuperación de ocho cuerpos los cuales podrían corresponder a personas desaparecidas en el conflicto armado La directora general de la unidad, Luz Marina Monzón Cifuentes, dijo que las acciones adelantadas en toda la zona del Magdalena Caldense han permitido la recuperación de 59 cadáveres que han sido entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde se adelantan las labores de identificación Agregó que la entidad realiza también campañas de orientación y fortalecimiento a las personas y familias que siguen buscando a sus seres queridos en esa zona a la vez que visitan algunos lugares de interés forense de acuerdo a los reportes entregados por fundaciones sociales como Equitas, Fundecos y CEDAP El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado la desaparición de 1.091 personas en el Magdalena Caldense entre los años 1958 y 2016 Hasta la fecha, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tiene 251 solicitudes para localizar ciudadanos extraviados durante el conflicto armado en la región El secretario de Educación, Fabio Hernando Arias Orozco acompañará a la gerente del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa Adriana González al recorrido de supervisión de las diferentes obras de infraestructura educativa que se tienen con este contrato nacional y del que en Caldas se beneficiaron 21 colegios De estos, se han entregado 3 a las comunidades educativas 13 ya reiniciaron obras y 5 están en proceso de resignación de contratistas Según el funcionario del departamento solicitó esta visita para que en sitio el Fondo de Financiamiento y los contratistas den un informe de cómo avanzan las obras El recorrido iniciará hoy jueves en los municipios de Filadelfia, Salamina y Marmato y el viernes 27 se visitarán las obras de Neiran, Villa María y San José En total se visitarán 7 instituciones educativas que corresponden a obras que ya reiniciaron construcción o están próximas a retomar la ejecución La idea es que se reprograme un nuevo recorrido para visitar las obras del oriente del departamento Para diciembre de este año, el Fondo de Financiamiento adscrito al Ministerio de Educación pretende entre 6 y 9 colegios en Caldas correspondientes a 2 de Chinchiná, 2 de La Dorada, el de San Félix en Salamina San José, Victoria, Neira y Salamina en Filadelfia Los demás se espera que estarán listos entre los años 2022 y 2023 La Defensoría del Pueblo informó que hay 4.679 indígenas confinados en el Bajo Baudó, en Chocó Las comunidades más afectadas son Playa Linda y Puerto Galvé donde el pasado lunes 23 de agosto resultó herido Guillermo Itucama Ortiz cuando estaba volviendo a su casa Estas situaciones y los combates constantes entre el ELN y el Clan del Golfo han aumentado el miedo de los aborígenes El Consejo de Autoridades del Pueblo Hunan de Colombia, Wondeko informó que desde que sucedieron estos hechos las comunidades decidieron confinarse ante estas amenazas El ataque a Itucama se dio cuando regresaba a su casa El hombre recibió un tiro en el hombre derecho Su compañero, el guardia indígena Aukilio Chamarra salió ileso y logró llevarlo hasta la comunidad de Playa Linda De inmediato activamos la alarma e informamos a la Cruz Roja Internacional para poder trasladar el herido hasta un hospital Sin embargo, nunca llegó ese apoyo y solo hasta el martes 24 de agosto se pudo entrar una ambulancia fluvial al municipio de Pizarro informó Wondeko Solicitamos medidas urgentes por parte de las autoridades para atender a las 4.679 personas pertenecientes a 984 familias de 14 comunidades indígenas quienes están confinadas por el accionar de las autodefensas gaitanistas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional dijo el defensor del pueblo, Carlos Camargo El pasado 26 de julio, la Defensoría envió un oficio de consumación del riesgo advirtió en la alerta temprana 30-20 En dicho documento, el ente aseguró que se debían adoptar medidas de prevención y la protección de derechos a la vida libertad, integridad y seguridad de la población que habita en los resguardos indígenas de Río Puchirra y Pavaza y las comunidades de Belén de Don Campado Playa Sibirú, San Andrés de Usaraga Terrón, Birrinchao, Agua Clara Villanueva y Pizarro en el municipio de Bajo Baudú En esta zona del Pacífico Chocuano la Defensoría advirtió que hay una disputa territorial entre el Frente de Guerra Occidental del ELN y el Clan del Golfo debido a la posición geográfica del municipio Ambos grupos disputan los corredores estratégicos de las rutas del narcotráfico así como la salida al océano poniendo riesgo a estas comunidades indígenas Tras un Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Zaragoza en el Bajo Cauca antioqueño la Gobernación de Antioquia tomó la decisión de ofrecer 30 millones de recompensa por información que conduzca a capturar a los asesinos del concejal Mayrón Chaverra En esta reunión estuvieron presentes la Policía Nacional, el Ejército, el Alcalde y el Personero Municipal A varias conclusiones En primera medida, un refuerzo del dispositivo de seguridad en el municipio dando una cobertura con patrullas mixtas con nuestro Ejército Nacional En segundo aspecto se ha ordenado que la investigación para esclarecer el homicidio estará a cargo del Cuerpo Élite de la Dijín Los funcionarios ya llegaron al municipio de Zaragoza Y en tercera medida la Gobernación del Departamento de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos para la persona que nos suministra información que nos permita esclarecer este hecho y lograr la captura no solo de los autores materiales sino también de los intelectuales El concejal pertenecía al Partido Conservador y era un líder político del municipio Incluso varios compañeros y personas que lo conocían aseguraron en sus mensajes de despedida que el concejal tenía planeado aspirar a la alcaldía del municipio en las próximas elecciones regionales Chaverra tenía experiencia en el ámbito público y privado fue consultor de la Organización Indígena de Antioquia profesor universitario cofundador del movimiento Casero Lazo Agua para Zaragoza y miembros de la mesa temática de agua potable y saneamiento básico del Bajo Cauca según la hoja de vida publicada en el Consejo de Zaragoza Al menos 15 personas murieron y otras 60 resultaron heridas en dos explosiones fuera del aeropuerto de Kabul donde miles de ciudadanos átganos se encontraban aglomerados intentando salir del país en los vuelos de evacuación internacionales antes de la fecha límite del 31 de agosto según informaron medios locales atganos citando fuentes hospitalarias en los dos ataques han fallecido al menos 15 personas y más de 60 resultaron heridas mientras algunas TV locales mostraban imágenes con numerosos cuerpos sin vida en el lugar de los atentados cerca de 60 pacientes heridos en el ataque al aeropuerto han llegado hasta nuestro centro médico hasta ahora informó en Twitter la ONG italiana Emergency que tiene un hospital en Kabul podemos confirmar que la explosión en Abed Gay fue consecuencia de un ataque complejo que resultó en varias víctimas civiles y estadounidenses también podemos confirmar al menos otra explosión cerca al Hotel Barón a poca distancia de la Evie Gay huyotió el portavoz del Pentágono John Kirby el Departamento de Defensa además dijo que hay ciudadanos estadounidenses entre las víctimas Abed Gay es uno de los tres puntos de acceso al aeropuerto internacional Amikazair donde miles de atganos se han aglomerado en los últimos días buscando huir de los islamitas radicales el Hotel Barón a unos 200 metros de Abed Gay había sido utilizado por algunas naciones occidentales para organizar las evacuaciones aéreas que comenzaron el 14 de agosto el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que también se reportaron disparos quienes estén en Abed Gay es gay o nor gay ahora deberán irse de inmediato alertó funcionarios de Estados Unidos y de países aliados habían advertido horas antes de que habían recibido información de inteligencia sobre la posibilidad inminente de ataques suicidas en las inmediaciones del aeropuerto la única puerta de salida del país la fecha límite fijada por Estados Unidos para abandonar el país es el 31 de agosto los gobiernos de Francia Holanda y Bélgica anunciaron que ponían fin a las operaciones de repatriación desde Kabul aunque ello implique que algunas personas susceptibles de ser evacuadas se queden atrás hasta aquí toda la información regional e interés internacional vamos a una breve pausa para comerciales y ya regresamos con más en CNS Noticias telecomercio local el espacio para los comerciantes de la región anuncia sus productos sus negocios sus emprendimientos contáctenos al whatsapp 317 555 0233 y muestre su negocio en nuestras redes sociales y en la programación del canal de nuestra gente canal CNC de la mano de los empresarios luego de un comité de facilitación celebrado el día de ayer nos han autorizado a partir de el lunes el ingreso para aquellos viajeros que están llegando a la terminal del aeropuerto Matecaña ser recibidos por un acompañante esta persona deberá tener más de 35 años y desde luego acreditarlo con su cédula de ciudadanía y para aquellos viajeros que estén saliendo de la terminal es decir que el ingreso es por el viaducto podrán ingresar al aeropuerto con dos acompañantes entonces resumo para aquellos que estén llegando al aeropuerto de vuelos procedentes de otras regiones y ciudades podrán ser recibidos por una persona y para quienes estén saliendo podrán ser despedidos por dos acompañantes todos ellos pueden ingresar al parqueadero de las instalaciones que quedan ubicados en el sótano de acá del aeropuerto internacional Matecaña esto responde desde luego a procesos de reactivación y también a dinámicas naturales en todo el tránsito de los viajeros de turistas y desde luego de los locales que transitan por el aeropuerto internacional Matecaña esto es una muy buena noticia que también le dará pie para que otras personas que no sean viajeras puedan conocer esta hermosa terminal que es construida por nosotros los pereiranos un abrazo evite pagar más sanciones e intereses con el impuesto vehicular recuerde que desde el pasado sábado 17 de julio por el no pago del impuesto vehicular se registran sanciones e intereses para los propietarios póngase al día con su impuesto vehicular pagándolo en el primer piso de la gobernación de Rizaralda o en la avenida Juan B. Gutiérrez calle octava número 1980 edificio premium local 3 gobernación de Rizaralda sentimiento de todos reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir tiene problemas de cualquier naturaleza acomplejado porque sufre enfermedades extrañas vicios padece de esclavitud al juego no le rinde el dinero está desempleado amargado confundido amenazado mala suerte en todo puede verme lo invito para que solucionemos su problema envíe una carta a este canal y espere su respuesta en los astros su destino y los sueños donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida que es lo que le conviene que no le conviene en amores viajes o negocios Daber Urbay para servirles en los astros su destino y los sueños por CNC el canal de nuestra gente ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del eje cafetero CNC el canal de nuestra gente Rizaralda superó las 200.000 dosis aplicadas para COVID-19 y más de 72.000 risaraldenses han complementado su esquema de vacunación recibiendo las dos dosis de esperanza con autocuidado y vacunación le ganaremos la batalla al COVID porque la salud es sentimiento de todos Gobernación de Rizaralda la batalla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde con reemisión los martes a las 9 de la noche por el canal CNC. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Canal CNC de la mano de los empresarios. ¿Sabías que en Pereira de 19 concejales solo 3 son mujeres? Fortalecer los espacios de empoderamiento, liderazgo y participación de las mujeres en la construcción de las soluciones a los problemas sociales es el camino para construir una Pereira más justa y equitativa. Por eso, de la mano de la Vicepresidencia de la República, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y en articulación con la Universidad Sergio Arboleda, la Fundación Hans Seidel y ONU Mujeres, queremos invitarte para que te inscribas en la Escuela de Formación Política Mujeres Liderezas por Colombia, un programa que te brindará las herramientas para construir espacios efectivos de participación en los cargos de decisión. Mujer, desde el Gobierno de la Ciudad te invitamos a que te inscribas ya. ¿Cómo te parece que en mi casa tuvimos COVID y a mi mamá que estaba vacunada no le pasó nada? Ah, fue por eso que no viniste a trabajar estos días. Nos fue tan mal a nosotros que mi hermano casi se nos muere. Vacunados, no relajados. Si inició su esquema de vacunación o ya lo terminó, recuerde seguir guardando las medidas de bioseguridad. Así rompemos la cadena de transmisión del COVID-19. Gobernación de Riseralda, sentimiento de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diego Carmona, etólogo profesional. El día de hoy vengo a hacerles una invitación muy especial para que se conecten a partir de este jueves al canal CNC, donde se van a tocar los temas de educación de las mascotas, bienestar animal, donde vamos a irnos un poco a lo que está pasando, a lo que está viviendo el mundo ahorita, que todos quieren tener mascotas, pero no sabemos educarlas, pues le vamos a dar unos tips y unos consejos de cómo hacerlo. Recuerde que no educamos mascotas, educamos familias para que entiendan el mundo de los perros. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. CNC, el canal de nuestra gente. CNC, el canal de nuestra gente. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza? ¿Acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios? ¿Padece de esclavitud al juego? ¿No le rinde el dinero? ¿Está desempleado, amargado, confundido, amenazado? ¿Mala suerte en todo? Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema Envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los astros, su destino y los sueños Donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daber Urbay para servirles en los astros, su destino y los sueños Por CNC, el canal de nuestra gente Evite pagar más sanciones e intereses con el impuesto vehicular Recuerde que desde el pasado sábado 17 de julio Por el no pago del impuesto vehicular Se registran sanciones e intereses para los propietarios Póngase al día con su impuesto vehicular Pagándolo en el primer piso de la Gobernación de Risaralda O en la Avenida Juan B. Gutiérrez Calle Octava, número 1980 Edificio Premium, local 3 Gobernación de Risaralda Sentimiento de todos Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance Haz tu pago desde casa Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE Dos, elige la opción pagar factura Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago Cuatro, continúa el proceso de pago y listo Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras Telecomercio local, el espacio para los comerciantes de la región Anuncia sus productos, sus negocios, sus emprendimientos Contáctenos al WhatsApp 317-555-0233 Y muestre su negocio en nuestras redes sociales Y en la programación del canal de Nuestra Gente Canal CNC, de la mano de los empresarios Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este capítulo del día de hoy Que vamos a hablar acerca del paseo seguro ¿Qué debemos hacer para tener un paseo seguro con su mascota? ¿Se ha preguntado eso? Es muy importante saber que nuestras mascotas Para nosotros brindarle una seguridad y una tranquilidad Pues esa misma seguridad y esa tranquilidad debo de tenerla Si yo estoy tranquilo, sereno, no tengo miedo Eso le transmito Tenemos que tener en cuenta que los perros viven un mundo cuántico ¿Cuál es este mundo cuántico? Lo que yo le pueda transmitir a mi perro ¿A través de qué? De las energías Y a través del collar Hay que tener en cuenta que el collar es la extensión de mi mano hacia el perro Por aquí pasan cualquier cantidad de energías Tanto negativas como positivas como emocionales ¿Listo? Para ello tenemos que contar también con una herramienta correcta Según mi perro, según mi raza, según las características En el mercado existen miles de collares Collares muy buenos, collares más o menos, collares muy malos Y hasta collares que torturan al perro ¿Listo? Pero hay que sabernos guiar Guiarnos por un profesional que nos indique Qué collar es el adecuado que debo de tener para mi mascota El día de hoy tenemos a Sabache Una esnáucer gigante Que va a ser una muestra de cómo debo pasear mi perro Debo de estar muy seguro y tranquilo La correa nunca debe ir tensionada La correa debe ir liberada Cogida desde la punta Si nos sentimos más cómodos acá Cogerla desde esta parte pero dejar caer el resto No tensionarnos la cuerda en la mano Porque le estamos generando al perro una tensión Para nosotros caminar, caminamos correctamente con manos abajo Si el collar es la extensión de mi brazo hacia el perro Pues no lo puedo tensionar Porque estoy tensionando al perro La idea es que andemos tranquilamente Un paseo seguro, calmado Evitar que mi perro tire del collar Evitar que mi perro tenga una postura cómoda Como voy yo, tranquilo No voy tensionado Llevo la correa totalmente libre Y a la hora de yo detenerme Mi perro puede acceder a ciertos comandos Como por ejemplo Sabache Siéntese, quieta Conversar con todos los que están en el entorno Estar haciendo lo que pueda hacer Y mi perro me pueda atender A Sabache, acá Abajo Abajo Muy bien, eso es Vamos a Sabache Tener una comunicación directa con mi perro Que yo pueda soltar el collar Que pueda establecer una conectividad con el perro Tener en cuenta que el cerebro Y los instintos de las mascotas Están divididos en tres partes 60% olfato 20% oído Y 20% visión No quiere decir que no vean No vean ni escuchen Pero si yo conecto estos instintos Con mi perro Tengo una conectividad con ella Pueden observar que ella no quita la mirada Ella siempre me sigue Con sus ojos Con su mirada Siempre está conectada Sabache Opie Ven acá Siéntese Sabache Acá Siéntese Muy bien Esa chica Abajo Eso es Esa perra Tener una conectividad con mi perro Es educar el perro Tenemos que tener en cuenta Que como es el perro Es el reflejo de su guía Es el reflejo Del que ha educado su perro Si quiere más información Acerca de la educación Cómo estructurar Ese paseo con su mascota Para que sea un paseo agradable No desagradable Porque han visto Muchas veces Que en la calle va la gente Y ellos no van dando Una vuelta al paseo Una vuelta a su perro El perro les va dando Un paseo por la ciudad O por el parque Porque los lleva tirando De la correa Si quieren más información Acerca del adiestramiento O de cómo estructurar Este ejercicio Síganos en nuestras redes sociales Como Arroba Diego Educador Canino O arroba Paseo Canino Campeste Ahí le damos Toda una información completa Acerca de la educación De su perro El próximo capítulo Ustedes tienen la posibilidad De hacerlo ¿Por qué? Porque pueden escribirnos En nuestras redes sociales De qué quiere que hablemos En este capítulo Acerca del comportamiento De sus mascotas De necesidades Que tengan ustedes En casa con sus mascotas No olviden que CNS es el canal Que quiere Y ayuda a las mascotas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de esta manera Finaliza nuestra presente Emisión informativa De CNS Noticias Como siempre Es un placer Mantenerlos bien informados Nos vemos En una próxima Emisión informativa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.